Eso a la congruencia. No podemos dignificar a la mujer cuando salimos a campaña con mujeres semidesnudas. Es muy importante que el poblano sepa hoy que hay mujeres y hombres aquí en donde han expuesto sus propuestas. Yo pido que analices realmente cuál va a ser tu voto. Hoy la congruencia del decir y hacer es muy importante para ti, poblano. Hoy escuchaste a quienes han hablado y han dicho de las propuestas que tienen para los próximos tres años. No te olvides que son tus impuestos los que van a tener en sus manos para poder aplicarlos en recursos, en programas y apoyos para ti. En Puebla cabemos todos, a Puebla la hacemos todos. En esta ciudad están hombres y mujeres, niños y jóvenes, enfermos, tercera edad, discapacitados y todos tenemos el derecho de vivir en esta ciudad con tranquilidad. Yo te invito a que investigues a cada uno de los que hoy te propusieron acciones para los próximos tres años. Yo te invito a que no te dejes llevar por encuestas, no te dejes llevar por dimes y diretes que escuchaste o no te dejes llevar por la incongruencia de algunos candidatos. Hoy Puebla necesita ciudadanos, esos que vivan igual que tú y que los problemas los tengan a la par igual que tú. Aquí todos somos iguales, no vale más alguien que esté en un fraccionamiento o alguien que vive en un barrio o alguien que vive en Junta Auxiliar. Aquí todos hacemos y construimos Puebla, todos estamos dentro de las problemáticas todos los días. Yo te invito a que este 6 de junio vayas libre a votar sin que nadie te venda o te pida que vendas el voto. Ve, ve con la congruencia que tú sí puedes tener y ve por una mejor Puebla.